Yo no quiero que tú me olvides Porque yo no te dejaré de amar Tú sabiendo que soy el hombre tuyo Y tú eres que me haces soñar Tú sabiendo que soy el hombre tuyo Y tú eres que me haces soñar Ya yo no puedo vivir sin tu cariño Porque a tu lado siempre yo estaré No haga caso a las mentiras Que un hombre bueno es difícil de encontrar No haga caso a las mentiras Que un hombre bueno es difícil de encontrar Te llevaré aquí presente Como aquel día en que te conocí Nos besamos y nos abrazamos Y hay de pedirnos yo te dije así Nos besamos y nos abrazamos Y hay de pedirnos yo te dije así Adiós, ay, adiós Adiós, pedacito de mi amor Adiós, ay, adiós Adiós, pedacito de mi amor Te llevaré aquí presente Como aquel día en que te conocí Nos besamos y nos abrazamos Nos besamos y nos abrazamos Y hay de pedirnos yo te dije así Nos besamos y nos abrazamos Y hay de pedirnos yo te dije así Adiós, ay, adiós Adiós, pedacito de mi amor Adiós, ay, adiós Adiós, pedacito de mi amor